Este lunes 11 de septiembre, pasado el mediodía y en medio de una intensa tormenta de tierra, se produjo un choque en cadena sobre la Ruta 13, a la altura del kilómetro 40 entre las localidades de Luque y Villa del Rosario. Según confirmaron fuentes policiales, del hecho participaron una decena de vehículos y dos camiones, dejando como saldo una persona muerta y 17 heridos. Bomberos, policías de la caminera y servicios de emergencia trabajaron en el lugar. Se investigan las causas del trágico choque que se dio en medio de la fuerte tormenta de viento y tierra, condiciones que en gran parte de la provincia afectaron seriamente la visibilidad. ¡Gracias!